Siéntate, Diego. Muchas gracias, arquitecto Montero. Gracias por recibirme. Aunque creo que después de lo que vengo a decirle, supongo que seré el primero en salir de este despacho después del próximo recorte. Próximo recorte. Pero si en este despacho nunca ha habido un recorte de personal. Es más, nunca ha sido un tema entre nosotros los socios. No puede ser. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué es lo que tanto temes decirme? ¿De qué recorte me estás hablando? Del que la arquitecta Maribel Carrera me hizo creer que iba a ver para coaccionarme a tener relaciones sexuales con ella. ¿Qué dices? Que la arquitecta Maribel Carrera me acosa sexualmente desde que entré a trabajar. Usted no puede creer en la palabra de un empleado ventajoso, arquitecto. No se trata de creerle o no, Maribel, sino de que existen screenshots de los mensajes en las historias de Diego con los que lo acosabas. Hay testimonio de la mamá de Diego, de su pareja, de un entrenador del gimnasio que te vio metiéndote en las regaderas de los vestidores de hombres. Para mí y para los socios son pruebas suficientes para despedirte. En nuestra filosofía no está el solapar. El acoso laboral, ni sexual, ni de ninguna índole. Toda esa gente miente para beneficiar a Diego. Y sobre los mensajes solo fueron comentarios en buena onda. Mensajes que tú no tenías que enviarle, traspasando la línea del respeto entre jefa y empleado. Papazote, yo sí te daba el sí. Es acoso, Maribel. Y sobre los testigos estás en todo tu derecho de defenderte, de demostrar ante las autoridades que no eres culpable. ¿Ante las autoridades? Sí, porque no solamente te denuncié ante el arquitecto Montero, sino también ante la policía. Ahora, pase, agente Soto. Maribel Carrera Palafox queda detenida por presunto acoso laboral y sexual. Pósala. Nunca pensé que fueras tan poco hombre como para decir que una mujer te acosa. Se equivoca. Se necesita ser muy hombre para aceptar y denunciar que se es víctima de acoso. Llévensela. Yo. Gracias.